Saludos a todos señores y señores, en esta discusión de cartas hablaremos de el mazo básico de guerrero donde no tienes que gastar ni un centavo para empezar a sacar resultados y llegar a maestro cartas claves en este mazo son la hacha y el golpe heroico para controlar el tablero al principio del juego y la clériga del sol para empezar a hacer jugadas en la chapa media del juego posees a tu disposición el elite con carga y también la cegadora de arcanita todo eso para llegar a la etapa que nos interesa, el gurubashi y también el can del núcleo que junto con carga pueden hacer desastres señores y señores vamos entonces al juego para ver cómo se desempeña este mazo una de las cartas más importantes precisamente es la cegadora cualquier carta de las armas que tenemos disponibles son geniales en guerrero precisamente porque te permiten controlar el tablero torbellino en esta situación puede servir porque recuerden que los hunters, los cazadores tienen cartas de 1 de vida pero hay que ver qué tipo de hunter es este sin embargo esta cegadora 5 de mana en este momento salimos de primero no la necesitamos el torbellino tampoco necesitamos presencia en este momento nos quedamos con rajar porque inflige 2 de daño a los esbirros y usualmente los cazadores tiran cartas de 2 de vida al principio del juego sobre todo el lobo alfa y también el ave que da una carta cada vez que tiras otra bestia sabiendo eso yo creo que es una muy buena idea sacar al doctor aunque perdemos el grito de batalla podemos empezar a controlar el tablero y lo curamos a él pues sin problema perdimos el grito de batalla no importa lo importante es que tenemos a este 2-1 que puede matar a cualquier carta o la mayoría de las cartas de 2 de mana turno 3 podemos lanzar a la comandante sin embargo hay que ver, hay que ver si nos sale una mejor jugada vamos a rezar a ver si nos sale un arma o algo así por el estilo y guardamos a la comandante para una mejor ocasión sin embargo, menos mal nos salió la ingeniería nos permite robar otra cartica oh excelente, un golpe heroico terminamos el torno tenemos que ver si empieza el cazador a controlar el tablero con secretos golpes arcanos, flecha arcana, cosas así por el estilo podemos imaginar que es un cazador que te mata en un solo turno uy 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 y parece que si es para los que no saben, ya que estamos en la onda de tutoriales los cazadores de... que controlan usualmente, no siempre pero usualmente son cazadores que te tratan de matar en un turno y tu te preguntarás como funciona eso pues simplemente ellos esperan tener suficiente mana para sacar una serie de bestias y lanzar un grito que les da carga y adicionalmente que les da carga le aumenta el daño oh my god que secreto es licenciado es una trampa explosiva reseteó entonces el partido sin embargo podemos lanzar al comandante y rezar a que no la mate prefiero que gaste una carta de remover en ella un hechizo para removerla a ella y que no remueva el gurubashi porque podemos pegarle con el torbellino entonces se convertiría en un 5 o 6 uy 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 mira la moneda que carta vas a lanzar ok la mejor opción bueno de hecho para ver no no me gusta no me gusta podemos hacer eso lo dejaría en uno podemos hacer simplemente un golpe heroico golpe heroico eliminamos a el oso este elimina a este me parece una buena opción si queda viva entonces el gurubashi pegaría en la madre es una buena opción vamos a hacerlo llevamos 4 en la cara matamos al logo que es súper importante terminamos el turno esa es más o menos la ventaja de los guerreros que ellos pueden controlarlo de esa forma y como les estaba diciendo es un mazo bastante flexible es versátil lo importante es tratar de controlar el tablero al punto donde te permita sacar a este tipo de esbirros importantísimos por el grito de guerra sobre todo la bestia que pega por 9 oh con carga oh si vamos a ver un rinoceronte ok para matar a la comandante no hay problema tenemos otra tenemos otra lo malo 3 3 4 hermano podemos hacer toda la jugada this esta es la jugada la hacemos en rage lo enfurecemos después de eso sacamos a la comandante y después de eso sacamos al vudú nos curamos con el vudú mata a su rinoceronte super importante matarlo y terminamos el turno ¿por qué? te preguntarás porque ese rinoceronte le da carga a todas sus bestias es muy importante salir de esas cartas rápido o pudieron ver o sea la ventaja estratégica de la carga es muy muy importante no se puede despreciar y si nos llega a salir otro torbellino esto se va a poner inclusive mejor vamos a ver de todas formas tenemos el el bloquear con escudo nos permite robar una carta y empezamos a mientras escuchan de fondo por supuesto mi trululu no falta en las narraciones de Slayer falta uyuyuy doble rastreo eso significa que está preparando ahí está preparando el combo ya van a ver a qué me refiero bueno por supuesto existe la posibilidad que no sea un cazador de combo sino sea un cazador estándar oh marca del cazador y transformó al pobre Gurubashi en un 5 eso es un problema esa carta esa ese secreto tiene que ser tiene que ser la el la trampa de fuego no creo que sea la de hielo no tenemos alternativa tenemos que sacar el bloquear escudo porque estamos seguros que eso es una una trampa de de fuego así que la mejor opción es simplemente esperar y no hacer nada porque si en dado caso él no destruye estos esbirros cuando lance mi Gurubashi va a entrar con con 3 de ataque ya de por sí va a entrar rabioso el Gurubashi vamos a ver si la jugada no sirve tigre con sigilo ok disparo no problema tenemos carga vamos a sacar a este muchachón y aquí es donde activamos la jugada ahora el Gurubashi está mejorado y con carga armada ahora va a tener que intercambiar su tigre por mi Gurubashi quedaría esto vivo en teoría de todas formas tiene uno de vida hay que ver como él va a lidiar con eso tenía que lanzar matar no hay problema ¿qué más harás? ya está empezando a perder fuerza tiene 12 cartas nada más en su mazo nosotros tenemos 17 lo que hay es que ligar a que nos salgan buenas cartas en este momento es lo único que nos hace falta a ver no nos queda de otra no nos queda de otra entonces matamos a este muchachón y la fallé porque se me olvidó que el rajar nada más activa cuando hay dos esbirros o más oh no errores fueron cometidos hermano no nos queda de otra tenemos que irnos directamente a la yugular y rezar a que no nos mate con el rinoceronte porque va a tirar todas las bestias van a tener carga ahora de ahora en adelante tenemos que matarlo teóricamente en el próximo turno tal vez podemos hacerlo tal vez si nos sale la oh no oh no esto está malo esto está muy malo de repente todo se puso más difícil vamos a ver el lado positivo es que podemos matar al rinoceronte si podemos matar al rinoceronte y sacar y sacar los dos rajar y nos da suficiente tiempo para hacer todo pero vamos a empezar por esto tenemos una cegadora ok por ahora no la necesitamos exactamente matamos a este muchuchón hacemos rajar y tenemos que volver a hacerlo vamos a ver vamos a ver si volvemos a retomar el control porque posee tres cartas tiene 13 cartas en total nosotros tenemos 15 yo soy no ok estos maestros están saliendo caros donde están donde está el combito aquí está el combito esto es parte del combo nos hace falta el combo completo nos hace falta el combo completo ok vamos a simplemente activamos a la cegadora nos curamos y le pegamos y lo dejamos así eso lo hicimos por si acaso nos sale una ejecución ejecutamos al pobre quijaforte del oasis oh no 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 oh y se nos fue el partido de las manos creo que se nos fue oh 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 no no hay forma hermano tenemos alguna opción para matar no necesitamos ejecutar oh bueno hermano ya se sabía ya se sabía que estaba perdido más o menos pero espero que entiendan más o menos la noción del deck del mazo creo que la gente de blizzard simplemente me quitó el acceso a battle net para que no se viera la balada triste de trompeta como recomendaciones finales puedes ir cambiando ciertas cartas según te parezca ustedes saben que cada mazo es a gusto del consumidor puedes considerar por ejemplo ira interna es una carta común otra carta que te puede servir en este deck para ir evolucionándolo es embate también te puede servir el capataz cruel que todas estas cartas son comunes no te estoy recomendando cartas épicas ni legendarias ni raras puras cartas comunes porque a la medida del tiempo vas a ir poco a poco sacando mejores cartas y siempre es bueno tener por supuesto silenciar cosas así por el estilo porque como ustedes ven no existe ningún tipo de silencio en este en este mazo pero por supuesto lo más importante de hearthstone es precisamente experimentar con tus mazos para que te sientas como todo un campeón espero que te haya gustado por supuesto toma en consideración suscribirte y dejar tu comentario este ha sido Slayer Fat hasta la próxima